7. Cada vez más cómoda. Desde que se radicó en Gales para completar sus estudios de bachiller, las apariciones de la princesa Leonor han sido a cuentagotas, aunque desde Zarzuela nunca fueron demasiado adeptos a mostrar a ninguna de las hijas de los reyes de España con tanta asiduidad. Es más, eran consabidas las veces que la princesa Leonor y la infanta Sofía saldrían del ostracismo a lo largo del calendario y se resumían en el posado navideño, la Semana Santa, el verano en Palma y los premios Princesa de Asturias. Por eso son tan esperadas por el público y por la prensa, que saben poco y nada de las herederas de la familia más famosa del país y en la que la princesa Leonor jugará un rol preponderante en unos cuantos años. Pero como el receso de Semana Santa coincide tanto en España como en Gales, este año la princesa de Asturias pudo, de nuevo, mostrarse con sus padres, durante una recorrida que hicieron por la localidad madrileña de Chinchón. Durante esa salida, la heredera del trono se mostró bastante más segura de sí misma que en ocasiones anteriores, sin movimientos que demostraran timidez ni mucho menos dudas. Es que la reina Leticia y el rey Felipe hace años que ponen todas sus fichas en ella, porque saben que es la esperanza para prolongar la vida de la monarquía en la modernidad. Además, en esta oportunidad, se pudo ver a una princesa Leonor muy cariñosa con su padre, como cuando lo ayudó a tomar fotografías con su móvil o hasta cuando recibió la mano de la infanta Sofía, en una muestra clara de complicidad y unión entre las dos hermanas. Está más que claro que la princesa Leonor ha comenzado a transitar el camino que debe conducirla a convertirse en la futura jefa de Estado y, por supuesto, tiene que seguir dando pasos, pero sobre todo, con mucha seguridad, como ha dado la impresión en cada aparición pública. Reina Leticia